El colectivo Mujeres Libres y Soberanas hizo un llamado a la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, para que no limite la agenda de las mujeres únicamente al tema del aborto. En un comunicado destacaron que durante el sexenio actual se registró un aumento en feminicidios, violaciones e inseguridad, lo que destaca que es necesario implementar acciones contundentes para enfrentar dichas problemáticas. Pilar Vázquez Calva, vocera de la Organización Civil, señaló que con la elección de Sheinbaum como la primera mujer presidenta del país, se espera una visión distinta que contemple la situación de las mujeres en todos los ámbitos. En cuanto a la situación del sector salud, Vázquez Calva lamentó el recorte del 51% del presupuesto, lo cual ha provocado escasez en la atención de mujeres embarazadas. Además, resaltó la impunidad que prevalece en el país y la falta de sanciones a los culpables, lo que genera desconfianza en las instituciones encargadas de impartir justicia. Por su parte, Paulina Mendoza Castillo, otra integrante de la ONG, explicó que el recorte en los presupuestos de guarderías, albergues y programas escolares ha afectado especialmente a las mujeres en situación de pobreza. A pesar del aumento del gasto social, el número de personas viviendo en pobreza sigue en aumento, con 46.8 millones de personas en esta situación y 9 millones luchando por conseguir alimentos diariamente.